Ha sido casi total el paro de mujeres, sabemos algunas mujeres trabajadoras que teníamos planificadas algunas actividades comunitarias y en el centro de salud que decidimos llevarla adelante. Ya comenzamos desde el día miércoles hasta hoy y la semana que viene también seguimos con algunas actividades comunitarias barriales. Lidia, ¿cómo se enteraron ustedes de que podían sumarse al paro? Los delegados, digamos sabíamos que estaba instalado el paro, que había la convocatoria al paro internacional como el año pasado también, pero este año acompañaron los gremios, los delegados avisaron que ellos también apoyaban y se hacía el paro y bueno, ahí muchas mujeres, muchas compañeras de trabajo se sumaron. Pero bueno, muchísimo más el acompañamiento al paro que el año pasado. ¿Se garantizan las guardias? Sí, 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 está trabajando la guardia y bueno, están los compañeros varones trabajando en los distintos servicios. Lo que no hay son mujeres trabajando en el centro de salud, salvo alguna profesional que decida igualmente trabajar. Los centros de salud, al estar ahí en los barrios, en la comunidad, es una institución que la gente cotidianamente accede a él a demandar por distintas intervenciones, una de ellas es por asesoramiento o en denuncias sobre violencia, abuso. Entonces, bueno, siempre hay información, siempre tratamos de que se sepa qué es lo que se puede hacer, acompañarla a la mujer y que esté todos los recursos disponibles para acompañarla en caso de que haga la denuncia. ¿Y hay gran cantidad de denuncias al respecto? Bueno, sí, hay momentos en que la mujer denuncia se acerca a pedir asesoramiento o después nosotros trabajamos una vez que hacen la denuncia en acompañamiento en cuanto a tratamiento psicológico o del equipo de salud en general. La mujer demanda también recursos económicos porque para tomar esa decisión también a veces la dependencia económica obliga a que se le dificulte hacer la denuncia. Y bueno, sí, acá hay un equipo que trabaja acompañando a las mujeres con otras instituciones, con otros organismos del Estado. Gracias. 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 Gracias.